Sin resolver problemas de regla de tres compuesta con el método de líneas, súper fácil chicos, a ver, tenemos el problema que dice En 24 días, 15 obreros han hecho un cuarto de una obra ¿Cuántos días se empleará otra cuadrilla de 30 obreros que tienen el doble de rendimiento que los anteriores en terminar la obra? A ver chicos, vamos a ayudarnos de esta tablita, ¿de acuerdo? Donde estamos colocando las magnitudes, obreros, días y obra A ver chicos, para resolver este tipo de ejercicios con este método de líneas Siempre lo que se produce, lo que se hace, el resultado, lo vamos a colocar aquí, en la columna final, ¿de acuerdo? En este caso es la obra, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces colocamos los datos A ver, en 24 días, vamos a colocar aquí, en 24 días ¿Qué pasó? 15 obreros, 15 obreros, ¿qué han hecho? Han hecho un cuarto de la obra, entonces han avanzado un cuarto de la obra Listo, vamos a ver qué pasa después Nos dicen cuántos días, mira, no sabemos cuántos días Entonces colocamos aquí la variable x ¿Cuántos días se empleará otra cuadrilla, mira, de 30 obreros? ¿Ya? Aquí podríamos colocar 30, pero mira, hay un dato importante que debes tener en cuenta Nos dice, estos obreros tienen el doble de rendimiento que los anteriores Es decir, cada uno de ellos hace como si fuera por 2 Entonces, si yo aquí tengo 30, en realidad tendría el doble de 30 Tendría 60 Son 30 obreros que hacen por 2 cada uno Por lo tanto, hacen como si fuera 60 Y ellos lo que van a hacer es terminar la obra Ahora chicos, aquí hay que recordar algo de fracciones, mira La unidad completa sería 4 cuartos, ¿verdad? Pero como ya avanzamos, un cuarto Lo que me falta para completar sería 3 cuartos, ¿de acuerdo? Muy bien Entonces, miren chicos, ahí hemos colocado estos datos en sus respectivas magnitudes Ahora, aplicamos el método de líneas de esta manera Mira, aquí vamos a ir directo Pero siempre en el resultado final vamos a invertir Aquí también vamos directo y acá invertimos, ¿de acuerdo? Entonces empezamos, a ver Lo que tenemos, las líneas Vamos a multiplicar, mira 60 por x por un cuarto A ver, multiplica conmigo 60 por x por un cuarto Y aquí también el otro grupo sería 15, 24 y 3 cuartos A ver, multiplicamos entonces acá 15 por 24 por 3 cuartos Listo En primer lugar chicos, miren aquí Aquí yo podría simplificar 4 y 4 una vez para no hacer problemas ¿De acuerdo? Muy bien Tendría aquí 60 por x por 1 Que nos da como resultado 60x, ¿verdad? Muy bien Y aquí voy a dejar expresado esto 15 por 24 por 3 ¿Sí? Entonces, este 60 lo voy a pasar a dividir Tendría 15 por 24 por 3 sobre 60 ¿De acuerdo? Y ahí ya puedo simplificar Miren chicos 15 y 60 tienen 15 ava Es decir, si divido 15 entre 15 me da 1 60 entre 15 me da 4 Ahora voy a simplificar 24 y 4 que tienen cuarta Cuarta de 4 es 1 Y cuarta de 24 es 6 Entonces el valor de x sería 1 por 6, 6 Por 3, 18 18 entre 1 me da 18 Por lo tanto la respuesta sería 18 Necesitan 18 días para terminar la obra Buscamos en las alternativas y marcamos la alternativa B Ya ahí lo tienes, lo máximo Buscamos en las alternativas y marcamos la alternativa B